Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento la tercera parte de mis respuestas a sus comentarios con preguntas de Clashroom of the Elite. Primero que nada, voy a hacer una pequeña mención y agradecimiento a Marcelo Torres, ya que me ofreció su apoyo con unos diseños de imágenes de Clashroom of the Elite realmente espectaculares, que me gustaron mucho. Uno de ellos, de hecho, es el que vieron como miniatura del video, y a partir de ahora en adelante, en bastantes videos aparecerán sus imágenes, ya sea como miniaturas, en ciertas partes del video o de fondo, así que le estoy realmente agradecido, y le mando un saludo muy grande, aunque en general también tengo que agradecer a todos por el inmenso apoyo que tiene el canal últimamente. Ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! En este video vamos a ir directo a la cuestión, y para eso voy a responder las preguntas de José Segura. Que me dice, ¿Cuál crees que será el futuro de Genokouji? ¿Regresará a la Sala Blanca o luchará por su libertad? Y también pregunta sobre el futuro de la relación del prota Ikei. En cuanto a lo primero, personalmente la respuesta creo que me daría para un video entero teorizando sobre el final de la serie. Pero como este es un video respondiendo a comentarios, y no de teorías, te digo lo siguiente. En la novela, hasta el momento no hay ni un solo indicio de que Kiyotaka se vaya a oponer a regresar a la Sala Blanca cuando termine sus 3 años en la academia. Pero si me preguntas por mi opinión personal, pienso que sí, se opondrá, y el arco final será uno en el que él, junto con la mayoría de personajes relevantes en la historia, se enfrentarán a su padre, con tal de ayudarlo a tener finalmente una vida realmente libre. Mientras que en cuanto a su relación, realmente lo de que va a corretar con Kiyotaka depende de la traducción que hayas leído. En lo personal, en la traducción que más confío, dice que el libro del sexo opuesto está llegando a su punto máximo, y que así, Kiyotaka estará preparada en el futuro para manejarse sola. No da a entender que la va a dejar, sino más bien que cuando él regrese a la Sala Blanca al final del tercer año, ella debería ser capaz de no necesitar aferrarse a otra persona. La siguiente pregunta es de Ale Braul Perú, que me dice que no entendió bien en qué puesto quedó cada clase después del examen de la isla deshabitada. Y los puestos son los siguientes. Clase D, la de Shuren, con 551 puntos. Clase C, la de los protas, con 571 puntos. Clase B, de Ichinose, que tiene 578 puntos de clase. Y la clase A, como siempre, la de Midio Sarisu, con 1206 puntos. Una ventaja increíblemente grande. Lo siguiente me lo preguntó Matt Givas, y quiere saber a qué clase se le asignaría a Light de Death Note y Lelouch de Code Geass. Y por Light no tengo dudas. Si la escuela supiera su identidad secreta como Kira y sus delirios de Dios, sin duda iría con los defectuosos de la clase D. Pero si no lo supiera, les parecería la persona casi perfecta, atlético, inteligente, sociable y carismático. Por lo que estaría, más que seguro, en la clase A. Mientras que con Lelouch, se me complica un poco más el asunto. Pero la verdad es que también debido a las cualidades que demostró a lo largo de toda su obra, yo diría que entraría en alguna de las dos primeras clases. Quizás debido a que su pasado no fue el mejor de todos, podría considerar que tenga algún trauma, y solo bajo esa circunstancia, pienso que quedaría en la clase D. Si no es ese el caso, apostaría por la B o la A. El siguiente que me preguntó algo es Jan Villalobos, que me dijo, ¿para cuándo tu OnlyFans? Y aunque no es una pregunta de Classroom of the Late, la respuesta les está apareciendo en pantalla. La siguiente pregunta es de XJordanX, que dice, ¿Kushida podría ser expulsada? No la veo muy útil en la clase. Y... es cierto, no es demasiado útil, porque está centrada en expulsar a Horikita y el prota. Pero su potencial es enorme, casi tanto como ella, si saben a lo que me refiero. En cuanto a si será expulsada, lo veo probable si pasa en alguno de los próximos tres volúmenes. Si pasa eso y no sucede, yo creo que será un personaje que tendremos hasta el final de la historia, ya que dudo mucho que tengamos en el futuro un mejor escenario para expulsarla que ahora mismo. La siguiente pregunta es de Elian, que me pregunta, ¿Quién ganaría entre Ichika y Yagami? Y aunque no sabemos casi nada del poder de Yagami, personalmente pienso que él es superior en todo a Ichika. Aunque eso es solo la impresión que me da al haber leído su conversación, ya que como dije, no tenemos referencia alguna de sus capacidades máximas. Y el último comentario del día de hoy es de Jesús Kutipa, que realizó dos preguntas. ¿Sakura se va a suicidar en el volumen 5? Supongo que no, dudo que Kinugasa decida matarla tan de repente, pero una depresión bastante grande sé que le va a agarrar casi seguro. Quizás incluso se podría aislar por un tiempo. Y la última pregunta es, ¿Hirata es Homo? Así es, Hirata es Homo. Homo sapiens, al igual que cualquier otro humano. Así que espero que les hayan gustado estas respuestas, y ya saben que si tienen más preguntas que quieren que salgan en las próximas partes, me las dejan en los comentarios y yo les estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado esta tercera parte de Respondiendo a Comentarios con Preguntas de Joukoso y Tsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, su libertad será limitada, al igual que la de Kiyotaka. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!